Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso intermedio de Linux. En la clase de hoy vamos a seguir con el tema de comandos y con la consola, la maravillosa consola, y vamos a ver los comandos referentes a los permisos de los usuarios y de los grupos, importante. Si recordáis, en el curso de introducción estuvimos viendo cómo, bueno, qué eran primero el tema de esos de los usuarios y de los grupos, y cómo ver también el tema este de los permisos y demás, ¿no? Estuvimos viendo que existía la anotación simbólica, la anotación octal, y dijimos que explicaríamos en la parte de comandos, en el curso intermedio, que es en el que estamos, el tema de cómo cambiar esos permisos a nivel de consola. Así que vamos a ello, vamos a empezar con nuestro primer comandito, que es el comando chmod, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es una cosa, nos vamos a ir primero a nuestro escritorio, ¿vale? Y vamos a crear, pues por ejemplo, el directorio prueba, ¿vale? Nos vamos a cambiar a prueba, ¿vale? Y dentro de prueba vamos a crear fichero 1 y fichero 2. Vale, perfecto. Los tengo aquí dentro. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es, pues, 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 pues... Vale, en fichero 1 vamos a meternos y vamos a escribir, pues, nada. Vale, tonterías y ya está. Ahí está. Vale. Y vamos a guardar lo mismo aquí. Fichero 2. Ahí está. Guardar. Perfecto. Perfecto. Vale. Ya está. Ya tengo eso puesto, ¿vale? Eso es simplemente para que veáis cómo funciona. La otra cosa que quiero ver también va a ser ver un momentito los usuarios que tengo creado, ¿vale? Para hacer esto que digo de los permisos y demás, ¿no? Para que veáis cómo funciona. Vale. Tengo aquí el usuario, prueba 2, lelele. Vale. Este es el que hicimos en la clase de los usuarios y los grupos. Vale. Perfecto. Pues, entonces, con eso vamos a ir trabajando. Vale. Bueno. No recuerdo. Era prueba 2, ¿no? Vale. Perfecto. Prueba 2. Vale. Bueno, pues, el primer comando que vamos a ver va a ser el comando chmod. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es subir... Bueno, vamos a ir primero a nuestro directorio personal, ¿vale? Y vamos a hacer un ls menos l, que lo vimos en una de las primeras clases de este curso, que es para listar el directorio, ¿no? Y ver los permisos, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Aquí me dice que yo soy el propietario y el grupo propietario de estas cosas, ¿no? Entonces, si yo me voy también a escritorio, ¿vale? Y hago un ls menos l, me va a decir... ¡Ay! Que he escrito la ñ. ls menos l, ¿vale? Me va a decir que prueba... Vale. Perfecto. Eso es. P delgado. Vale. Entonces, lo siguiente sería, para dar permisos, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a usar... Bueno, sudo por delante, obviamente, y vamos a usar el comando chmod. ¿Vale? Chmod funciona de la siguiente forma. Le podemos usar o el más, que sería para dar un permiso, o el menos, para quitar un permiso. Es así de sencillo. ¿Qué permisos o cómo puedo darle? Bueno, pues si quiero dar lectura, es R de React, ¿vale? Si quiero que cualquier usuario o yo o quien sea pueda escribir, es Write. Y si quiero que se pueda ejecutar, pues X. ¿Vale? Entonces, la combinación del más, el menos y esas tres letras, pues, por ejemplo, si quiero que sea, que se pueda leer, por ejemplo, ¿vale? Pues le doy más R. O que no quiero que se pueda escribir, pues le doy menos W. ¿Vale? Perfecto. Entonces, lo importante también va a ser la forma que tenemos que definir sobre qué grupo estamos operando. Bueno, sobre grupos. Si recordáis, teníamos a la hora de los permisos, ¿vale? Tenemos los permisos de usuario, los permisos del grupo y los permisos de otros. ¿Vale? Entonces, eso es importante a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque yo, a través de la U, que va a ser del user, es decir, del dueño, a través de la G, del grupo o de la O, de otros, de other, vamos a poder incluir los permisos para eso, para el usuario, para el grupo y para otros. ¿Vale? Entonces, lo que yo necesito ahora es, como estoy en escritorio, vamos a hacer una cosa. Para no hacerlo recursivo de momento, vamos a hacer, nos vamos a cambiar a prueba. ¿Vale? Que eso es importante. Y aquí tenemos esos dos ficheros. ¿Vale? Entonces, si vemos esto, ahora mismo me está diciendo que estos dos ficheros son de tipo archivo, que tengo, el usuario tiene permisos de lectura y escritura, pero no tiene permiso de ejecución. El grupo tiene permiso de lectura y de escritura, pero otros usuarios van a poder leer. Es decir, ¿vale? Voy a poner esta consola aquí y lo que voy a hacer es, para que lo veáis, me voy a poner aquí. ¿Vale? Perfecto. Ahí. Vale. Y me voy a cambiar de nuevo a escritorio y a prueba. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es loguearme con prueba 2. ¿Vale? Ahí está. No sé si me voy a acordar ahora. Ahora me tengo que acordar de la contraseña, que eso es importante también. Vale. Prueba 2. Vamos a probar esta, que creo que va a ser... No, pues tampoco. Bueno, pues no pasa nada. Sudo passwd prueba 2. Vale. Esta es mi contraseña. Vale. Y la nueva contraseña de Unix, pues va a ser esta. Perfecto. Entonces, si ahora hago este comando de passwd, lo vimos en la clase de usuarios y grupo, acordarse. Vale. Vamos a entonces hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Prueba 2. Perfecto. Y ahora me pide la contraseña de prueba 2. Ahora sí estoy logueado como prueba 2. ¿Vale? Entonces, lo importante es que veamos esto, ¿vale? Me dice... Pero, sin embargo, yo voy a poder leer. Voy a hacer un cat y voy a poder leer el fichero, por ejemplo, fichero 1. ¿Vale? Voy a poder leerlo. Vale. Vamos a empezar entonces por eso. Voy a quitarle para que el usuario este de prueba 2 no pueda leerlo. ¿Vale? Prueba 2, obviamente, no está metido dentro de mi grupo de P delgado. Por lo tanto, el que lo controla es el permiso de otros, ¿no? Que sería esta última terna de permisos. Vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sudo, ¿vale? chmod, que es el comando de change de permisos. Vale. Y ahora voy a decirle que para otros, es decir, la o, le voy a quitar el permiso de lectura. ¿Vale? Y le voy a decir que sea a fichero 1. ¿Vale? Me pide mi contraseña de sudo y ahí está. Si yo ahora hago un ls menos l, aquí está, ¿vale? Ya me dice que no. Vamos a ver qué pasa si intento hacer un cat fichero 1. Cat fichero 1, permiso denegado. Fijadse que antes sí me dejaba. De hecho, si yo intento hacer ahora esto, pero en fichero 2, me va a dejar leerlo. Pero si intento hacer fichero 1, me dice cat fichero 1, permiso denegado. ¿Por qué? Porque a los usuarios de otro, ¿vale? Lo he cambiado. Le he dicho que no pueda leerlo. Eso es importante. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a hacer que... Bueno, es que el permiso... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar al usuario que pueda... Que pueda... No pueda leerlo, pero que sí pueda modificarlo. Es algo raro, pero es para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un sudo chmod, ¿vale? Y vamos a decirle, para otros, le vamos a dar el permiso de escritura. ¿Vale? Sobre fichero 2. Ahí está. ¿Vale? Y ahora se supone que si hago un ls-l... Aquí está. Bueno, automáticamente, claro. Es que sí... Bueno, no. Si es que no... Vale. Vale, vale. Iba a decir, lo llevé implícito. No, no lo llevé implícito. Claro, es que... Es que antes lo hice sobre fichero 1. ¿Vale? Pues le vamos a quitar el permiso de lectura. ¿Vale? Y ahí está. Puede escribir, pero no puede leer. De hecho, si yo aquí... Recordad que aquí estamos como prueba 2. ¿Vale? Aquí vamos a hacer un CAD fichero 2. Me dice, permiso denegado. Pero, ¿qué pasa si utilizo nano para editar fichero 2? Ah, que me deja. Pero, fijarse lo que pasa. Me va a dejar escribir, pero me va a decir, permiso denegado. Es decir, error leyendo. No voy a poder leer. Lo que no sé si, al usar nano, me va a dejar añadir esto. Vale, no me deja, obviamente, si no tengo claro. Es que no tiene mucho sentido el decir que un usuario no pueda leerlo, pero que sí pueda escribirlo. Eso no tiene mucho sentido. Porque, claro, entonces, lo que él está leyendo, lo que él está haciendo, ¿cómo? Donde se guarda, ¿vale? Era simplemente para que veáis eso de escritura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo aquí no tengo permisos para leer ni para escribir fichero 1, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Si yo hago nano fichero 2, ¿vale? Me va a decir, permiso denegado, lo mismo que antes, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a hacer un sudo. A ver. Sudo chmod. ¿Vale? Para otros, le voy a dar dos permisos a la vez. El de lectura y el de escritura. ¿Vale? Sobre fichero 2. Ahí está. Entonces, si yo ahora hago un nano fichero 2, ya puedo leerlo y ya me deja escribir. ¿Vale? Hola, este es el curso de Linux Intermedio. Me encanta la terminal. Jeje. Vale, perfecto. Y ahora, a ver. Se ha ido ahí. Fichero 2 y control X. Vale. Si yo ahora hago un cat, fichero 2. Ahí está. Hola, este es el curso de Linux Intermedio. Me encanta la terminal. Jeje. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta eso. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer eso de darle permisos? De a otros. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, quisiera a mi propio usuario o a mi propio grupo quitarle o darle permisos, pues es tan sencillo como sustituir la O. Si quiero hacerlo sobre mi propio usuario, cosa que no tiene sentido, sería con la O. ¿Vale? Y ahora ya le puedo dar un más o un menos, lo que quiera. Si es sobre mi grupo, que eso sí puede tener más sentido, que yo pueda usarlo, pero la gente de mi grupo no, más o menos. ¿Vale? Lo que ellos quieran. Y si es con otros, pues con la O. ¿Vale? Podemos concatenar eso. Podemos poner incluso, si queremos, por ejemplo, quitarle todos los permisos, porque sea lectura, escritura y ejecución. ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? Lo siguiente va a ser con chmod, pero de forma recursiva. Es decir, vamos a hacerlo de forma recursiva. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, hacerle esto para otros. Le voy a decir, quítale lectura, escritura y ejecución a fichero 2. Vale, ¿por qué le he metido el espacio este? Fichero 2, ahí está. Y a fichero 1. ¿Vale? Y si yo ahora hago una ls-l, ¿vale? No tiene permisos. ¿Pero qué pasa? Yo no puedo hacer eso. O sea, es decir, yo me... A ver, a ver si me centro un poquito. Ahí está. Yo puedo entrar dentro de la carpeta de prueba. ¿Vale? Lo que no voy a poder es ejecutar o leer o escribir sobre fichero. Vale, pero estoy entrando dentro de prueba. O sea, y si ya encima prueba 2 tuviese permisos de superusuario, a lo mejor le da por borrar las cosas. ¿Vale? Porque tiene permisos de root y root manda sobre todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora voy a restringir la prueba que pueda entrar ahí. ¿Vale? Entonces, me voy a ir y voy a estar en el escritorio de P delgado. ¿Vale? Y ahora yo le voy a decir chmod, ¿vale? Menos r, es decir, recursivo. Bueno, estoy en prueba. Bueno, sí, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Menos r. Bueno, vamos a ponerle el sudo delante porque si no, no estamos haciendo nada. A ver si me centro yo con el teclado. Sudo, ahí está, chmod menos r. Vale, perfecto. Y ahora le voy a decir que para otros, no quiero que puedan leer, escribir y ejecutar. ¿Vale? En la carpeta. Vale, donde estoy, subo para arriba. Vale, no, porque, claro. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a subir para arriba. Eso es. Y ahora vamos a hacer sudo chmod menos r mayúscula para que sea recursivo o para otros. Y le vamos a quitar lectura, escritura y ejecución a prueba. Ahí está. ¿Vale? Y ahora, si yo como prueba 2 intento cambiarme a prueba, me dice permiso denegado. Fijarse que antes yo estaba dentro de prueba y podía listar el contenido. Ahora ya me dice, olvídate, me dice permiso denegado. ¿Vale? Es una forma de quitar los permisos. Vale, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podemos ver los permisos en octal? Vale, recordad que la anotación octal es la que se suele usar sobre todo en servidores cuando trabajamos con ftp, etcétera, etcétera. Para ello tenemos que usar el comando stat, ¿vale? Con el modificador, bueno, con el parámetro menos c. Vamos a ponerle tanto por ciento a. ¿Vale? Y le vamos a decir que me diga los permisos de prueba. Ahí está. Me dice que es 7, 7, 0. ¿Qué significa esto? Pues que mi usuario tiene todos los permisos. Tiene lectura, escritura y ejecución. El grupo lo mismo. Y sin embargo, otros no va a poder. Cero. ¿Vale? De hecho, si yo hago un sudo chmod y le vamos a decir ahora que sea solamente que pueda leer, ¿vale? Más R. A prueba. ¿Vale? Si yo hago ahora de nuevo el stat, le da el 4. ¿Vale? Recordad que la anotación octal era un 4 para lectura, un 2 para escritura y un 1 para ejecución, que sumaban en total 7. ¿Vale? Perfecto. Pues con eso ya vemos cómo podemos hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a cambiar el propietario de una carpeta? ¿Vale? Recordad que ahora mismo, vamos a limpiar esto y vamos a ver esto. Me dice que prueba pertenece al usuario pdelgado. ¿Vale? Pero es que yo no quiero que prueba pertenezca a prueba 2. ¿Vale? Pues usamos sudo chown. Es decir, cámbiame owner, chain owner. Cámbiame el propietario. Pues le digo que prueba 2. ¿No? Nuevo usuario, sí, perfecto. Si es verdad, chown. El nombre del usuario y ahora el nombre del fichero. Prueba. ¿Vale? Perfecto. Si yo ahora hago un ls menos l, me va a decir, ojo, que prueba pertenece a prueba 2. ¿Vale? De hecho, ahora se supone que si yo intento entrar a... Vale, si tengo permiso de escritura, de lectura. Vale. Vale, ahora yo desde aquí, sí me voy a poder cambiar a prueba. Recuerda que antes no podía. ¿Pero por qué? Porque ahora ya me pertenece. Ahora ya es mío. ¿Vale? ¿Y por qué pdelgado puede seguir entrando? Pues porque tiene puesto eso. Si yo ahora aquí... No. Vamos a hacerlo aquí. No sé si me va a dejar porque ya no soy el propietario. CHmod para otros. Bueno, para el grupo. ¿Vale? Vamos a quitarle el permiso de lectura. A prueba. ¿Vale? Pues si yo ahora hago un cd prueba... Sí, me cambia. Vale. Porque me deja como otro, ¿no? Mira, sin embargo, es curioso. Me deja hacer un prueba, pero no me deja hacer un ls. Es curioso. Vale, perfecto. Bueno, pues el chaun es para cambiar el propietario. ¿Vale? Ahora ya la carpeta prueba pertenece al usuario prueba 2. Vale. Y el último, que es para cambiar el propietario, bueno, el grupo propietario del fichero. Ahora mismo, recordad que prueba 2, o sea, perdón, que prueba pertenece a prueba 2, pero sigue estando en mi grupo. ¿Vale? Pues si yo ahora hago un sudo change, es decir, chgrp de group, y le digo el nuevo grupo va a ser prueba 2, creo que se llamaba el grupo, y el nombre del fichero pues va a ser prueba. Ahí está. ¿Vale? Pues si yo ahora hago un ls no sl, ahí está. Ya pertenece tanto al usuario como al grupo de prueba 2. Y yo, se supone, que no debería de poder entrar. Eso es. No me deja entrar, porque ahora ya si se le aplica el permiso este que tenemos aquí. Ah, cd, no, 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 no. Ahí está. Vale. Quiero hacer un ls no sl. Ahí está. No, cd arriba, ls no sl. Eso es. ¿Vale? Ahora ya si se está aplicando esto, ¿vale? Que no le deja entrar a los otros. Vale, perfecto. Pues nada, con esto hemos llegado al final de esta clase, donde hemos visto cómo asignar o cómo quitar permisos, tanto a nivel de usuario, con chmod, a nivel de propietario, con chown, bueno, con chown, y a nivel de grupo, con changegroup, ¿vale? Con chgrp. Entonces vemos en la siguiente clase. Un saludo.